¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia. Les doy la bienvenida a este nuevo año, nuevo 2016. Estamos en el primer video del 2016 y como vieron en el título, este es el video sobre los favoritos del 2015. Los productos o algunos de los productos que yo usé que me impactaron, que me parecieron súper chéveres, que me parece importante compartirlos con ustedes, así que vamos a empezar. ¡Rapidísimo! El primer producto que me descrestó en este 2016 es esta base de rostro, base líquida. Es la base Fit Me de Maybelline. Esta la consiguen acá, o la conseguimos acá en Colombia. No es costosa, está en todos los stands de Maybelline, que están en los centros comerciales principales de la ciudad. Es una base que es especialmente para pieles secas, recomendada para pieles secas. Mi piel es mixta, grasa, pero me funciona, me parece genial. Hoy no la tengo puesta, pero a mí me mató, o sea, me encantó esta base y me arriesgo a que se me vean los brillos muy rápido, porque bueno, con polvo lo puedo atenuar y todo esto. Básicamente tomé la decisión después de ver una reseña muy buena que hicieron en YouTube. Les voy a dejar en la caja de información la reseña, que me llevó a mí a tomar la decisión. Así que bueno, 10 puntos para Fit Me de Maybelline. El siguiente producto también es cosmético y es la BB Cream de L'Oreal, que de esta. Yo hice una reseña hace unos meses. Es una excelente BB Cream y, como lo dije en el momento en el que hice la reseña, es la mejor base que he encontrado para mí. Esta BB Cream, para quien quiere ver toda la reseña, se la dejo en la caja de información, pero es una textura no grasa, tiene una cobertura natural y la verdad que a mí me parece divina. Empareja el color, muy chévere, muy, muy chévere. El siguiente producto lo estoy usando hace muy poco, pero ya estoy descrestada. Es de la marca Ciaja, creo que la luz hace que no se vea muy bien. Es una crema de ducha y les voy a leer. Dice, contiene complejo de leche de cabra, de pantenol y delicados agentes limpiadores de origen vegetal. Nutra, suaviza y produce más elasticidad en la piel. Hidrata intensamente. Es que me ha encantado, en la ducha me deja la piel, wow, súper, súper suave. Noto mis brazos que normalmente son secos, los noto mucho más hidratados. Es verdad lo que dice Ciaja, es excelente. El siguiente producto que tengo para mostrarles como uno de mis favoritos, me descrestó muchísimo porque es de una marca que yo no suelo comprar, de una marca que me ha desilusionado mucho en muchos productos que compré en el pasado, porque ya no compro. Pero este definitivamente lo voy a seguir comprando. Y es esta crema de peinar, que contiene aceite de argán y se llama, es de la línea Advanced Techniques de Avon y se llama aceite de argán, crema para peinar con aceite de argán, ya. 48 horas de reducción de volumen y con filtro UV. La verdad que yo la tenía guardada hace mucho tiempo porque no le creo mucho a Avon, a Avon. Y pues me disculpan las que son fanáticas, pero a mí me ha ido súper mal con lo que he comprado. Pero realmente hoy la tengo puesta y son unos rizos que parecen naturales. Y yo tengo que esforzarme mucho para lograr el rizo porque mi cabello no es crespo, no es rizado. Me encanta como me deja el pelo, miren esto parece que fuera real. Me encanta como me deja el pelo, así que esta la voy a seguir comprando muchísimas veces más. El siguiente producto que les voy a hablar, del que les voy a hablar, estoy atorada por la falta de grabación continua, es de la marca o laboratorio Lejit, que realmente el laboratorio se llama Lejit Cosméticos. Es un laboratorio colombiano muy bueno, lleva muchísimo tiempo en el mercado. Este es un shampoo sin sal, dos en uno, pero este dos en uno es bastante especial. Y es que miren, trae, lo que lo hace dos en uno es que es corporal y capilar. Y contiene aceite de argán. Es excelente realmente, dice acá que crema humectante con pH neutro limpia, nutre y protege la piel y el cabello. Realmente yo no lo he usado en el cuerpo. Lo disfruto mucho en mi cabello. El siguiente producto, o los siguientes productos, son de la marca Ana María, que es una marca también colombiana. Y son estos dos. Esto es un regalo que me hicieron. No los estoy usando hace mucho, pero ya estoy descrestada. Y son con aroma a granata, o a granate. No, sí a granata. Splash Corporal Vitamina E. Y de la marca Ana María, miren. Está genial y creo que lo más genial es esta crema. Es una crema corporal y de manos. También con aroma a granata, o a base de granata. Me encanta, tiene vitamina A y E. Y es genial para mis brazos y mis piernas. No sé, la he usado y me alegra, me encanta. Me pone contenta el solo aroma. Me parece espectacular. De verdad, me alegra como el día cuando la uso. Los otros dos productos de los que voy a hablar ya son el final de este video, de estos favoritos. Y son el iluminador de párpados de la marca Sammy. Y el betún de cejas también de la marca Sammy en el tono número 2. Yo sé que Sammy se consigue en Ecuador, así que si de pronto alguna chica me está viendo en Ecuador, ustedes lo consiguen allá. Antes yo usaba uno de NYX para las cejas. Me lo hicieron de regalo, fue con el que empecé, duré un año, se me terminó. Y bueno, con ese estuve súper bien y todo. Pero empecé con este de Sammy y la verdad es que estoy encantada. Esos fueron mis favoritos del 2015. Seguramente tengo muchos más productos para mostrarles, pero voy a hacerlo como en otro tipo de reseñas. Pero estos son como los que digo, wow, vale la pena, vale la pena que los compres, que intentes, que los pruebes para ti también. Espero que les haya gustado, que les gusten los productos. Y si ya usan alguno, cuéntenme en los comentarios. Y también animo a las personas nuevas que están por aquí por primera vez a suscribirse a este canal. Espero que sea de su agrado todo lo que ven aquí. Este es un canal de belleza y cocina que está con corazón abierto para ustedes, para recibir comentarios, likes y dislikes. Y todo el cariño que ustedes quieran ofrecer. De mi parte van a tener los brazos abiertos siempre. No solo aquí en el canal, sino también en redes sociales. Recuerden que en la página principal de este canal tengo los links a todas mis redes sociales. Y a otro canal de YouTube que tengo, en donde están completamente invitados a ser parte también de ese proyecto. Y en la caja de información voy a dejar los links que les prometí de los productos o reseñas de las que estuve hablando ahorita acá. Ya, me retiro, me voy. No sin antes desearles que este sea un año lleno de amor, del amor de Dios para sus vidas y sus corazones. Que puedan sentirlo con cada abrazo y cada sonrisa que tanto en su familia como en su lugar de trabajo les brindan. Espero que el Señor sea fortaleciendo a cada uno de ustedes que están atravesando por pérdidas. Y bueno, y a quien esté atravesando por el mejor momento de su vida, pues que Dios siga iluminando. Y que ponga a sus ángeles para que guarden todos sus caminos. Besos para ustedes. Mil gracias por estar aquí. Y si te gustó este video, regálame un like abajo. Chao. 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 Chao.